¿Cómo está funcionando el servicio de documentación rápida? Bueno, es del DNI Express, ¿no? Porque está el pasaporte Express y el DNI Express. El pasaporte Express tiene el compromiso de mandarlo en 96 horas a la provincia como máximo y funciona bien, nada más que el pedido se hace por Internet. La gente tiene que tener la previsión de que al tramitar con tarjeta, aviso o Mastercard le dan un código y tiene que anotar ese código para hacer el trámite al centro rápido. Cosa que en algunos casos la gente no tiene en cuenta, hizo el pago por tarjeta y se va a su casa a esperar el DNI y el pasaporte que nunca le va a llegar. ¿La gente elige este servicio rápido o lo hace de manera convencional? No, la gente normalmente lo hace por el sistema convencional que es más barato. Ahora, ¿qué ocurre? Por ahí le sale un viaje de urgencia y no le queda otra que el pasaporte Express. En el caso del DNI Express exactamente igual, tarjeta, aviso o Mastercard y la precaución es la misma, anotar el código e ir a hacer el trámite. Por ahí anotan, es decir, pagan y se van a la casa a esperar el documento y no les va a llegar. Con respecto a los menores que quieren salir de la provincia, ¿cuáles son los requisitos? La disposición del Ministerio de Transporte de la Nación desde agosto del 16 es que ningún menor puede viajar solo si tiene hasta 13 años. Tiene que viajar acompañado. Si ya cumplió 13 años con la autorización de papá o mamá puede viajar solo. En el caso del menor, del menor de 13 años, si va con papá o mamá no necesita orden de viaje. Si va con la tía, con la abuela, necesita una orden de papá o mamá para viajar. El menor de 13 acompañado, el mayor de 13 puede ir solo con la orden. La orden le cuesta 60 pesos, acá en el registro civil. En caso de que el menor se encuentre en otra provincia, los padres viajen a Jujuy, ¿cómo es que tienen que ir a buscar la otra provincia o enviar alguna autorización o algo? Si los padres estuvieran acá y los chicos en Córdoba, por ejemplo, el papá desde acá le puede mandar la orden del viaje para que el chico pueda volver. Hacer la orden de viaje, la firma, le certificamos por supuesto la firma, le manda y el chico, si tiene más de 13, viene solo de Córdoba para acá. Ahora, si tiene menos de 13, solo no puede venir.